EL REINO DE DIOS Por el élder Orsentrath Discurso pronunciado en el Bowery, en la gran ciudad del Lago Salado, el 8 de julio de 1855. Me ha complacido mucho escuchar los comentarios del hermano Grant, quien nos dirigió la palabra esta mañana. El tema de la venida del reino de Dios y su organización en la tierra es de gran importancia tanto para la generación actual como para todas las generaciones pasadas, ya que todas están igualmente interesadas en él. Desde la creación del hombre, siempre ha existido preocupación por ese periodo decisivo en el que el reino de Dios sería establecido en la tierra. Ese día o periodo ha sido anticipado como el momento de la perfección de su gloria y exaltación. Cuando llegue ese momento, todos los gobiernos y sistemas de gobierno organizados en esta pequeña creación del Todopoderoso, que sean contrarios al orden celestial, es decir, todos los gobiernos que no sean teocráticos por naturaleza y que hayan sido organizados en mayor o menor grado por la sabiduría del hombre, serán eliminados. El Todopoderoso controla, en cierta medida, a la humanidad en la medida en que se lo permiten. Él dirige el destino de las naciones siempre que se le otorgue espacio para ello, sin embargo, no lo hace hasta el punto de destruir el albedrío de la familia humana. Por ello, las personas, debido a sus nociones corruptas, se han apartado de los grandes principios de gobierno que el Señor dio al hombre desde el principio. La humanidad ha manifestado el deseo de establecer su propio tipo de gobierno, todos han mostrado el deseo de tener un gobierno diferente al establecido por el Todopoderoso. Como resultado, se han rebelado contra su gobierno e introducido credos y sistemas propios. Si hubiera existido en la tierra un gobierno conforme a la mente y voluntad de Dios, desde la creación del hombre hasta el presente, no veríamos hoy en día, ni en generaciones pasadas, diferentes naciones y grupos de personas con gobiernos diversos, como los que ahora observamos. En su lugar, habría una unidad nacional en toda la tierra. Sin embargo, la humanidad ha vivido durante siglos en un estado de división, en una condición fragmentada, debido a su rebelión contra las leyes y el gobierno del cielo. Si Dios creó esta tierra y todas las cosas que le pertenecen, y si todo fue hecho para su honor y gloria, Él tiene el derecho de gobernarlas y controlarlas según sus leyes, y tiene el derecho de hacer cumplir ese gobierno, demostrando su capacidad para dirigir las obras de sus manos. Además, es el deber de todos los hombres obedecer sus mandamientos. El gobierno del cielo no habría estado separado del gobierno de los hombres. En otras palabras, no habrían existido dos tipos de gobierno, uno eclesiástico y otro civil. Pero, dado que la humanidad se ha revelado y corrompido, se han introducido gobiernos de distinta índole. El Señor ha permitido esos gobiernos en cierta medida, siempre y cuando contuvieran buenos principios. Todos los principios y leyes justos han emanado del Todopoderoso y han llegado al hombre por su inspiración. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, o su constitución, proviene de él, creemos que fue dado por inspiración. Hay muchas cosas buenas en las diversas instituciones humanas, y muchas buenas leyes e instituciones en el gobierno de los Estados Unidos, así como en otros gobiernos. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos es uno de los mejores que se ha organizado entre los hombres en muchas generaciones. Algunos se preguntan, tuvo el Señor algo que ver en la organización del gobierno de los Estados Unidos. Sí, el Señor tuvo un papel en la redacción de su constitución. ¿Por qué no introdujo el Señor en ese momento un gobierno perfecto, una teocracia? Simplemente porque el pueblo no estaba preparado para ello, era demasiado corrupto. Aunque tenían más integridad, virtud, honestidad y mayor simpatía por lo justo y lo recto que cualquier otra parte de los habitantes de la Tierra, y probablemente más que muchos en la actualidad, aún estaban lejos de estar listos para el gobierno de Dios, que es un gobierno de unión. Por lo tanto, el Señor los inspiró para que introdujeran un gobierno adecuado a su capacidad. Así fue como inspiró a Jefferson, Washington, Franklin y otros a proponer y ejecutar las medidas que implementaron, adaptadas a las circunstancias y necesidades de la población de esa época. Por eso, como pueblo, veneramos y defendemos el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué hacemos esto? Porque Dios tuvo su mano en su organización, lo controló tanto como pudo sin interferir con el albedrío del nombre. Es evidente que, de no haber sido por la organización de este gobierno, como se ha dicho sabiamente, donde habría estado la libertad de los santos de los últimos días. Este gobierno fue organizado para adecuarse a las necesidades del pueblo y a las circunstancias en las que se encontraban, hasta que estuvieran preparados para recibir uno más perfecto. Pero, ¿continuará el gobierno de los Estados Unidos para siempre? No, porque no es lo suficientemente perfecto. Aunque fue sancionado por el Señor mientras se ajustaba a las circunstancias del pueblo, llegará el día, y lo digo bajo mi propia responsabilidad y no la de este pueblo, en que el gobierno de los Estados Unidos, junto con todos los demás, será desarraigado. Los reinos de este mundo se unirán en uno solo, y el reino de nuestro Dios gobernará toda la tierra con dominio universal. Ningún poder bajo los cielos podrá impedir que esto ocurra, si la Biblia es verdadera, y sabemos que lo es. El Señor gobernará todo lo que ha creado, pues está registrado en los cielos que todas las naciones se someterán a su autoridad. Por lo tanto, respetamos el gobierno de los Estados Unidos, no porque creamos que durará para siempre, sino porque contiene buenos principios. Muchos grandes y gloriosos principios están contenidos en la constitución de nuestro país, aunque no es perfecta. Sin embargo, es perfecta en cuanto a los derechos y privilegios de los hombres. Pero existe el núcleo de un gobierno, formado a partir del de los Estados Unidos, que es perfecto en su naturaleza, porque emanó de un ser perfecto. Algunos podrían preguntarse, ¿es correcto o lícito que se organice otro gobierno dentro de los Estados Unidos, de naturaleza teocrática? Sí, absolutamente. ¿Acaso la constitución de nuestro país no garantiza a todas las sociedades religiosas el derecho de formar cualquier gobierno eclesiástico que deseen? Claro que sí, y todo hombre inteligente lo sabe. El núcleo de ese gobierno ya está formado, y sus leyes han emanado del trono de Dios, es perfecto, habiendo venido de una fuente pura. Pero, ¿nos hace esto independientes de las leyes de los Estados Unidos? No, este nuevo gobierno no entra en conflicto con el gobierno de los Estados Unidos. Al guardar nuestros convenios y observar nuestras leyes y ceremonias religiosas, o las leyes que Dios ha dado a los hombres, no estamos obligados a violar los principios de rectitud que están contenidos en la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Si no se hubiera formado el gobierno de los Estados Unidos, ¿dónde estaría la seguridad para este pueblo? Respondo, en ninguna parte. Si este gobierno republicano no hubiera sido organizado en este continente, el reino de nuestro Dios no habría podido ser protegido. Sin embargo, la mano del Señor estuvo en su organización y supervisó su desarrollo, y nadie puede detener su avance. Si este gobierno se hubiera formado en cualquier otro reino o nación sobre la tierra, ¿dónde habrían estado los privilegios y las libertades de este pueblo? Sin la intervención del Todopoderoso y la manifestación de su poder milagroso para nuestra protección, habríamos sido exterminados. Dios previó todo esto y supo lo que sucedería mucho antes. Él vio que era necesario establecer un tiempo no sólo para la preparación y el inicio de la obra de los últimos días, sino también para que los diversos reinos y naciones organizados por el hombre emprendieran reformas religiosas. El pueblo debía luchar contra la Iglesia Madre y su ciudadanía, para que la libertad religiosa y el derecho a expresar libremente sus creencias fueran gradualmente garantizados para la humanidad. Durante la Reforma, cuando se libró la gran lucha por la libertad, y en especial por la libertad religiosa, algunos fueron impulsados a venir a este nuevo continente para asegurar esos derechos. Inspirados por el Todopoderoso, al igual que Colón, plantaron sus pies en suelo americano. Eran un pueblo humilde, y Dios comenzó a obrar en sus mentes. Durante un tiempo, crecieron en unidad y amor, habiendo obtenido privilegios que antes les habían sido negados. Sin duda, creyeron que la libertad universal estaba a punto de ser instaurada, pero no fue exactamente así. Esa libertad que habían asegurado era sólo un paso más, similar a la misión de Juan el Bautista, que preparaba el camino. Se dijo de Juan que no había nadie mayor entre los nacidos de mujer, pero que el más pequeño en el reino de los cielos era mayor que él. De manera similar, entre todos los gobiernos que habían surgido entre los hombres, ninguno era tan grande y bueno como el de los Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno de Dios, aún en su infancia, era mayor. ¿Por qué? Porque sus leyes provenían de un ser perfecto. Se organizó una república en este continente para preparar el camino para un reino que gobernará toda la tierra hasta sus confines. El profeta Daniel nos dijo que el reino de Dios sería cortado de las montañas sin manos humanas. En otras palabras, cuando el reino de Dios fuera retirado de las montañas, sería por el poder del Todopoderoso y no por manos humanas. Este reino sería organizado por el Señor y gobernado por sus leyes. Dios, quien se interesa en los asuntos de los hombres, hablaría desde los cielos e inspiraría a sus siervos para dar leyes y revelaciones a su pueblo. Les informaría que su reino sería retirado de las montañas en su debido tiempo y crecería hasta convertirse en una gran montaña que llenaría toda la tierra. ¿Creen las personas que pueden frustrar los designios del Todopoderoso, matar a los profetas que se les envían, pelear contra ellos, vomitar su ira, amenazas y persecuciones, como lo han hecho, sin ser llevados a juicio? Los malvados creen que pueden hacerlo impunemente, pero hay un Dios que sostiene el timón de la nave de Sion y que llevará a cabo sus propósitos con respecto a los santos de los últimos días. En ese tiempo, el reino, la grandeza del reino y el dominio bajo todo el cielo serán dados a los santos del Altísimo, y ellos lo poseerán para siempre. Me complació mucho escuchar los comentarios de nuestro amado hermano esta mañana. Estoy completamente de acuerdo con él en lo que respecta a las corrupciones que algunos han traído a nuestro medio. Todas esas corrupciones y maldades deben ser eliminadas. No se permitirá que existan en el reino de Dios. Quiero decir que, cuando se cometan delitos, serán castigados de inmediato y con justicia. En ese reino, cuando se promulguen sus leyes, habrá oficiales de paz que aplicarán el juicio de manera estricta. El hacha será puesta a la raíz de todo árbol que no produzca fruto, y será cortado y echado al fuego para ser completamente consumido. No he hablado mucho este invierno sobre las corrupciones que se han practicado en nuestro medio. ¿Y por qué? Simplemente porque hay hombres aquí con mayor autoridad, cuya función es reprender el pecado. Ellos han testificado sobre la maldad y las corrupciones introducidas en nuestro medio. No digo que todos sean corruptos, hay excepciones honorables, pero todos sabemos que algunos de los hombres enviados aquí eran tan corruptos como el mismo infierno. Esos personajes, si hubieran recibido lo que merecían, no estarían vivos para deshonrar a la humanidad. Estos son mis sentimientos, y declaro aquí que he estado de un mismo corazón y mente con la presidencia en relación con estas cosas. Hermanos, al decir esto, ¿acaso sentimos que debemos excluir a todos los forasteros, como se les llama? No, Dios no ha dispuesto tal cosa, nunca tuvo la intención de que este pueblo viviera exclusivamente para sí mismo. Dios ordenará que tengamos cien de ellos por cada uno que hemos tenido, y llegará el momento en que todas las naciones vendrán, pero tendrán que caminar rectamente. David dijo, refiriéndose a ese tiempo, que cuando los gobernantes malvados y los reyes corruptos de la tierra subieran a Sion, aún desde lejos, serían tomados por el temor y el temblor, y se apresurarían a huir, porque Sion no será lugar para los malvados y corruptos. Sin embargo, millones de personas, además de los santos de Dios, vendrán a Sion. Vendrán para contemplar la gloria de Dios que descansará sobre Sion. Vendrán en multitudes tan numerosas que las puertas de Sion tendrán que estar abiertas día y noche para recibirlos. Llegarán como una multitud de naciones, acudiendo continuamente. Reyes, nobles y grandes hombres de todas las principales naciones de la tierra vendrán en masa a Sion con sus ejércitos y siervos para presenciar la grandeza de Sion. Tendrán que obedecer los mandatos del gran rey, quien emitirá sus leyes desde Sion, o no podrán permanecer allí. No debemos pensar que podemos ir a algún lugar donde no estemos asociados con los gentiles. El Señor desea que estemos entre ellos durante todo este estado mortal, e incluso en el milenio habrá dos clases de seres en la tierra. Si se encuentran individuos corruptos, serán castigados conforme a sus actos. Por lo tanto, me regocijo. Espero con ansias el día glorioso en que la luz de Sion sea como una lámpara en una colina, iluminando todo el mundo. Los grandes hombres de la tierra vendrán a ver la gloria de Dios y aprenderán los santos mandamientos que emanarán de nuestro medio. Mirarán a Sion y se asombrarán, quedando maravillados. Que el Señor nos bendiga y que su espíritu permanezca con nosotros, rodeándonos y protegiéndonos. Que no temamos al opresor ni a los malvados, sino que confiemos en el Dios viviente, quien continuará protegiéndonos todos los días, y ningún poder prevalecerá contra nosotros. Aunque fuéramos una décima parte de lo que somos, ¿qué importaría? Si Dios está de nuestro lado, puede derrotar a los malvados y protegernos. Como ha dicho la primera presidencia, lo único que debemos temer es nuestra propia maldad, nuestras corrupciones y nuestra inclinación a apartarnos de la verdadera fe. Si somos fieles y justos, y tenemos fe en Dios, eso es todo lo que se requiere. Si somos fieles a nuestros convenios, la furia del opresor no nos hará daño. ¿Y dónde estará el brazo fuerte del hombre? Será como el lino en la llama, como una prenda comida por la polilla. Los malvados desaparecerán, y no habrá lugar para ellos. Escuchen entonces el consejo que procede de la primera presidencia, levanten la cabeza y no la dejen caer. De esta manera prosperaremos y obtendremos un lugar santo en la presencia de nuestro Dios para siempre. Que Dios conceda estas bendiciones por su Hijo. Amén. Resumen. En su discurso, el élder Orsen Pratt aborda la importancia de la venida y establecimiento del reino de Dios en la tierra. Comienza expresando su aprobación por los comentarios anteriores sobre el reino y su relación con las generaciones pasadas y futuras. Señala que, desde el principio de la humanidad, las personas han anticipado el momento en que el reino de Dios se establecería en la tierra, y cuando eso ocurra, todos los gobiernos que no sean teocráticos desaparecerán, dando paso al gobierno divino. Orson Pratt también habla sobre el papel de Dios en la creación y gobierno del mundo, afirmando que, aunque el Todopoderoso controla las naciones en la medida que se lo permiten, la humanidad ha optado por crear sus propios sistemas de gobierno, rebelándose contra las leyes divinas. Si los hombres hubieran seguido las leyes de Dios, habría una unidad de gobierno y paz en la tierra. Destaca la importancia de los principios divinos y como las leyes inspiradas por Dios, como la Constitución de los Estados Unidos, se crearon en parte para preparar el camino hacia un gobierno más perfecto, que sería el reino de Dios. El Elder Pratt describe el gobierno de los Estados Unidos como uno de los mejores, inspirado por Dios, pero que no perdurará para siempre, ya que un día todos los gobiernos del mundo serán reemplazados por el reino de Dios. Este reino será perfecto, gobernado por las leyes de Dios, y se extenderá por toda la tierra. Finalmente, Pratt expresa su confianza en que el reino de Dios se establecerá en su plenitud, a pesar de los intentos de los malvados de resistirlo. Además, menciona la necesidad de eliminar la corrupción y el pecado del medio de los santos, asegurando que en el reino de Dios no habrá lugar para el mal. Concluye con una exhortación a la obediencia a las leyes divinas y a tener fe en que Dios protegerá a su pueblo frente a cualquier amenaza. El discurso del Elder Orsen Pratt presenta una visión profética del establecimiento del reino de Dios, subrayando la necesidad de que los gobiernos y sistemas actuales se alineen con las leyes divinas. Al señalar que la humanidad se ha desviado de los principios de Dios, Pratt resalta la importancia de reconocer la mano de Dios en la creación de gobiernos, como el de los Estados Unidos, que sirven como preparación para algo más grande, la instauración del reino de Dios en la tierra. Un punto clave del discurso es la transición inevitable de los gobiernos humanos hacia un gobierno divino, un tema que nos invita a reflexionar sobre la relación entre lo temporal y lo espiritual. La perspectiva de Pratt nos enseña que el verdadero progreso humano no vendrá de los esfuerzos políticos o sociales, sino de una alineación con las leyes de Dios. Al considerar las implicaciones modernas de este discurso, nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras sociedades actuales podrían prepararse para ese reino divino, promoviendo principios de justicia, paz y rectitud. El mensaje central es que, si confiamos en Dios y nos mantenemos fieles a sus mandamientos, seremos parte de ese futuro gobierno celestial que traerá unidad, paz y gloria a toda la humanidad.